Música Hola como estan chicos Bienvenidos a su canal Mesalian video Y al dia de hoy vamos a grabar otro video De su propio adventure en el mundo De realidad virtual Mi amor a ver que mundo nos toca Vamos hijo Mira nada mas Que bonito osito Y vamos Ay miren no les contaba Estamos aquí grabando Con Aquiles y su hermanita Si escuchan su voz pues aquí esta con nosotros Mira mi amor Eso vamos a ver que nos toca el dia de hoy Wow Otro mundo Un problema De electricidad en la casa gigante Bueno vamos a ver de que se trata hijo Muy bien Dice a ver Bienvenidos A la misión del problema de electricidad en la casa Como ustedes pueden ver Dice que tenemos un problema De electricidad Y hay un switch En el cuarto de abajo Que esta Osea Donde esta la escadera chicos Hay un cuarto abajo Si Entonces Ahí hay un interruptor O un switch Como que tienen ustedes en sus casas Para apagarlo Hay que ir a apagarlo Vamos Bien papá Vamos hijo Un cereal con un laberinto Wow Wow Ahí chicos Con A B A B Porque es un salto largo Bien normal Como si hijo Aver Y como se ve el agua La electricidad Mira ve como se ve Si En el agua Estamos encima de los quesos flotantes Aquí chicos, cuidado Aquí tenemos que hacer algo Un truco que ya Lo han hecho en otros videos, ya vieron Ese truco, vamos Para que puedan llegar a la perilla Ahí, para que vean, tienen que entrar a la otra perilla ¿Vieron? ¿Vieron chicos? Muy bien Muy bien, que chiquen con la pared No importa ¿Dónde está el interruptor el papá? ¿Dónde está el interruptor? Bien, allá, ¿ya lo vieron? Vamos Hola ¿Y sos así? No sé Pero voy a hacer que me moré Porque si no vas a perder Aquí había otro sitio, ¿no? No, ¿verdad? No me acuerdo ya, en la casa gigante Ah chicos, les comento Vamos a grabar otro video de la casa gigante Para mostrarles a todos ustedes En donde están todos los ositos de la casa gigante ¿Ok? Espérenlo muy pronto, mi amor ¡Listo! Pasamos la final Pasamos la misión chicos Y tardamos un minuto 46 segundos Vamos a ver ahora cuántos conejitos nos dan Y que podemos comprar, ¿verdad hijo? Hola, 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 hola Hola, 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 hola A ver, ¿un osito tenemos? ¡Oh! Ah, sí, no les comenté Es que Aquiles ayer compró Este... ¿Ayer compraste, papá? ¿Qué compraste ayer? La capa, a ver, muéstale la capa Mi amor Miren, ayer Aquiles Estaba jugando Un ratito y compró la capa Azul, ¿verdad, mi amor? No, no Estaba desbloqueada, chicos, así que aprovechamos A comprarla Y nos quedamos, nos costó cuatro O tres conejitos, no recuerdo Cuatro conejitos Entonces la compró, ahora tenemos uno ¿Y qué tenemos Para comprar? Pues ya tenemos Este... Pero ya tenemos... Bueno, ya lo compró Ya la compró A ver ¡Ah, que se mueve! ¡Ah, que se mueve, sí, es cierto! Bueno, caminame Muy bien, bueno, chicos Hasta aquí dejamos este video Espero que les haya gustado, esta misión Es un poquito complicada, más que nada, chicos En la perilla de la puerta Para que tengan que entrar al cuarto de abajo, ¿ok? Muchas gracias por vernos Los invitamos, por favor, a suscribirse Muchas gracias a los países de Europa Y que nos miran este... Por allá Chicos, peques, un saludo para todos ustedes La parte de Sudamérica También les agradecemos Que nos permitan Entrar a sus hogares A través de nuestros videos Un abrazo Suscríbanse Y hasta pronto Bye Bye Bye